La presidenta de la Reserva Federal estadounidense, Janet Yellen, se dice preparada para empezar a subir los tipos de interés por primera vez en siete años, aunque no asegura que lo haga en su próxima reunión del 15 y 16 de diciembre. En su conferencia en el Economic Club de Washington, Yellen manifestó que ella espera el día en que en Estados Unidos se aumente este tipo y eso significa el testamento de la época de la crisis financiera. Precisamente, el tipo está en su mínimo histórico cercano al cero desde diciembre de 2008. Según la presidenta de la FED, desde la última reunión de octubre la información económica ha sido consistente sobre la mejora del mercado laboral, pero no quiso avanzar si la decisión de subir los intereses ya está tomada, pese a que los analistas apuestan por ello.